Hoy día nos encontramos un poco emocionados por la presencia de ustedes y queremos inaugurar esta obra que va a ser de mucho beneficio para el anexo y como alguien dijo, va a ser extensivo a nuestra población. Tendremos más producción de quesos, más cuyes, más carnes, entonces todos vamos a ser beneficiosos de una u otra manera. Esto es lo importante, yo felicito a todos los visitantes, vemos que una obra como esta es beneficio para el distrito, no solamente para el anexo. Mejoraremos nuestra calidad de vida, habrá mejor producción de quesos. Quiero felicitar al señor alcalde, a todos sus equipos de regidores, porque se están preocupando bastante por el agro, la mejora de mejoramiento genético, el sembrío de pastos mejorados para nuestros animales. Felicito porque el animal mejorado va a ser poco, tenemos que criar poco pero de calidad, mayor producción de leche y carne. A eso creo que están apuntando y eso es digno de reconocer y también felicitarlo.